Ven a bailar conmigo Todo lo que tú quieras hacer, podrás ser Si todo lo que haces es con amor Si quieres despertar tus sentidos Una sonrisa todo lo puede hacer Un buen abrazo siempre te viene bien Si quieres ven a bailar conmigo Verás como la luz se adueña de ti Y toda tu vida cambia Mira a los ojos de la gente que te encontrarás Verás como el mundo cambia si cambias Cambiará Cambiará Si cambias Todo lo que tú quieras hacer, podrás ser Si todo lo que haces es con amor Si quieres despertar tus sentidos Una sonrisa todo lo puede hacer Un buen abrazo siempre te viene bien Si quieres ven a bailar conmigo Verás como la luz se adueña de ti Toda tu vida cambia Mira a los ojos de la gente que te encontrarás Verás como el mundo cambia si cambias Cambiarás Cambiará 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 Si cambias Cambiará Si quieres despertar tus sentidos Ven a bailar conmigo ¡Cambiará! 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 La primera persona sin curar del futuro compuesto de ver o amar es yo a mi amado, mientras que la del futuro simple es yo a mi amado. ¡Cambiará! 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 Seguir, mirarai conmigo